Hola, bienvenidos. Había pensado hablaros hoy de un cuadro que es distinto del que he elegido al final. Iba a hablar de un retrato del que hablaré algún día porque me gusta mucho. Es un retrato que me servía a mí para aclarar el concepto de la belleza y su relación con el idealismo. Y me he dado cuenta, según estaba en ello, que me producía cierto cansancio. Me pasaba un poco lo que le ha pasado a la historia del arte. Una cuestión que puede parecer indiscutible, absoluta, cómo va a producir cansancio la belleza, pues aún así lo produce. El arte puede abrir la puerta a espacios muy diferentes. Si siempre la estamos abriendo al mismo, pues acabamos cansándonos. Y puede hablarnos de cosas muy personales, de cosas muy relativas, de cosas dolorosas, de muchos tipos de cuestiones. Y pensando en eso, he llegado a la idea de qué cuadro muestro si quiero llamar la atención sobre lo contrario o uno de los contrarios a la idea de la belleza. Y he acabado con estas botas de Van Gogh. No quiero decir con ello que no sea un cuadro muy bonito, lo que lo podamos ver así. Pero nos habla de un espacio de pensamiento, digamos, muy distinto al del arte idealista. Recordemos lo que es eso por un momento, ¿no? La idea de que el arte es vehículo de acceso a un lugar superior, al lugar en el que habitan las ideas. Todo lo que está cerca de nosotros en nuestra vida no es más que un eco distante y peor de aquel referente. Ese referente es distante de nosotros y es también permanente, siempre es el mismo. La cultura cristiana absorbe esa idea y la identifica con la divinidad. Y es muy fácil entender en ese sentido la idea de que Dios es absoluto, permanente y todo lo que hay cerca de nosotros no es más que algo que tiene interés porque no sirve para acercarnos a él. Pues es una idea heredada del idealismo platónico. Un cuadro como este lo podemos valorar. De hecho, se ha valorado históricamente justo por lo contrario, por lo que tiene de materialista, digamos. Yo uso estas palabras de manera un poco comprendida a medias nada más, pero las utilizo con la intención de que sean útiles, ¿no? Lo contrario del idealismo, el materialismo o el existencialismo, una de sus versiones últimas ya en el siglo XX después de Van Gogh, pero son gente relacionada con ese movimiento, sobre todo Heidegger, los que han escrito sobre este cuadro de Van Gogh y que le han convertido en protagonista de este tipo de debates. Pues es una forma de pensar que lo que valoras justo lo contrario, lo que es próximo, lo que tenemos cerca. En vez de encontrar valor para la vida en cosas que están distantes de nosotros y que son permanentes, que nunca cambian, el mundo de las ideas, lo que propone este tipo de esta manera de pensar es valorar lo que tenemos cerca, nuestro tránsito por la vida, nuestra experiencia personal de todo aquello que nos rodea. Y con eso el referente, el lugar en el que debemos encontrar valor, darle sentido a las cosas, es próximo a nosotros y además es cambiante, es relativo, porque es de cada uno de nosotros y la experiencia de la vida, nuestro estar aquí en el mundo y transitar por él es diferente en cada caso. Estas son ideas que en el caso de Heidegger, por ejemplo, él encontró claridad y le ayudó a explicarlas, pensar en este cuadro de Van Gogh, pensar en lo que estamos viendo aquí, un cuadro de 1886, Van Gogh es, como pintor aún es joven, él ha nacido en 1853, tarda mucho en empezar a pintar, dedica a varias otras cosas, es hijo de un pastor de la iglesia reformada protestante, es una persona espiritual con ambición de trascendencia, él mismo es pastor durante un tiempo, antes de ser pintor. Y en un momento de su vida, unos pocos años de pintar este cuadro, decide dedicarse a pintar y lo hará hasta que muera en 1890. Este cuadro lo pinta en un momento en el que acaba de llegar a París, desde Holanda, de donde es él. Su hermano, Theo Van Gogh, le ha acercado a los pintores que están de moda en ese momento, los pintores impresionistas. Theo Van Gogh es un personaje importante en la historia de los galeristas o de los promotores del arte nuevo en París en ese momento. Theo Van Gogh, para su hermano, es fundamental, es la persona que le da sustento emocional. Van Gogh, el pintor, tiene muchos problemas de estabilidad emocional. Theo Van Gogh es también quien le da dinero y quien le permite vivir. Van Gogh, el pintor, no vende nada durante toda su vida, creo que vende un solo cuadro en vida. El Van Gogh que se acerca a los impresionistas, el Van Gogh de colores muy vistosos y de una pintura aparentemente amable o alegre, es un poquito posterior a este cuadro, justo después. Aquí estamos en el Van Gogh, más de sus inicios como pintor, insisto. Y fijaros lo que está haciendo él, nos está mostrando algo muy mundano, algo en lo que podemos solapar valores como el trabajo, la virtud que viene con el trabajo difícil, el esfuerzo, ese tipo de cuestiones. Lo contrario de lo retórico, lo contrario de lo superfluo, la idea de llegar a lo esencial. Os enseño otro cuadro que es un año anterior a este, en el que vemos una Biblia con una vela y aquí es clara la idea de trascendencia, el tema del cuadro nos quiere hacer pensar en lo espiritual, en el más allá quizá. Pero fijaros también que en este cuadro de la Biblia hay mucha atención a lo material, a lo próximo, al objeto, a cómo sería la sensación de estar en un lugar discreto ojeando esa Biblia, ese tipo de cuestiones. Este tipo de cosas que estoy valorando en este cuadro no son nuevas, en la historia del arte van asomando intereses constantemente. Y unos se convierten en protagonistas con el tiempo, otros no llegan a serlo. Pero pensar en cosas de las que hemos hablado en otros vídeos. Cómo surge el realismo en uno de los primeros movimientos anti-idealistas que hay, aunque lo es solo relativamente. Finales siglo XVI, Caravaggio, el gusto por la naturaleza muerta, el arte de Velázquez que nos enseñaba cosas sencillas, recordar las iranderas, ese grupo del primer plano. Van Gogh es una persona muy interesada por la historia de la pintura, visita museos, escribe muchísimo, muchísimas cartas, más de 800 cartas, la gran mayoría de su hermano, y en ellas habla de pintura, habla de pintores que le interesan y de lo que aprende de ellos. Habla, por ejemplo, de Rembrandt, con especial proximidad, es holandés como lo es él. Dice que en Rembrandt se encuentra alma, que en Rembrandt hay profundidad espiritual. Habla de un cuerpo de Cristo que dice, el cuerpo sirve porque en él se ha depositado el alma, y nosotros como espectadores lo vemos. Todo lo que estoy contando parece implicar que la pintura es vehículo de pensamiento profundo, y es así, y bueno, es una de las claves de la importancia que le ha concedido al arte de la pintura la cultura occidental. Pero también es demasiado literal la idea de que la pintura expresa conceptos como si los expresase con palabras, y yo creo que la pintura afecta nuestro entendimiento, bueno, es obvio que lo hace de manera diferente, de manera un poco intuida a través del lenguaje de las formas, que así también conocemos las cosas aunque no podamos traducirlas en palabras. Es interesante en las cartas de Van Gogh que él está buscando oficio, está buscando también cómo convierte él su oficio en algo útil, qué es eso de ser pintor, cómo puede trabajar. Uno de sus cuadros favoritos es La novia judía de Rembrandt, en un cuadro que se conoce con ese título, y él ahí lo que está buscando, lo que le fascina de ese cuadro es la textura de Rembrandt, y fijaros en el cuadro que os enseño ahora, en los colores rojos y amarillos, la sensación de que Rembrandt tiene mucha fe en que trabajando una y otra vez, y solapando capas de pintura, y dedicando mucho tiempo a depositar pasta de pintura sobre el lienzo, moviendo su mano al hacerlo, que sencillamente al hacer eso está consiguiendo algo, se está haciendo eco de algo que es importante, está construyendo en nuestro alma, en nuestro ánimo, a medida que vemos el cuadro, algo que nos está afectando, pues eso le interesa mucho a Van Gogh. Y con eso en mente vamos a ver otra vez el cuadro de Van Gogh, y acercarnos un poco a lo que es particular de su lenguaje, de su forma de pintar. Fijaros, por ejemplo, se ve muy claro el esfuerzo del pintor en los colores que rodean a las botas, sobre todo en los colores muy claros que ha usado en un par de sitios, que está trabajando la relación de profundidad entre el objeto principal, las botas, y el fondo del cuadro, está queriendo separarlos. Es difícil hacer eso, al usar un color muy claro, el color claro se viene a la superficie sobre la que está pintando, y contradice un poco la ilusión de profundidad que pretende tener ese color claro. Y en esa tensión que se va generando, pues esa tensión es la que es protagonista del diálogo con nosotros y de la relación con nosotros. Y mirar sobre todo los accidentes que se van formando sobre el lienzo, esta pasta pictórica que es densa, que se ha acumulado en su pincel, que él con el movimiento de su mano va depositando sobre el lienzo, sobre capas de pintura subyacente, que todavía está númida, se van mezclando y se van formando relieves, texturas, tonos intermedios. Y ese es un poco el lenguaje de la pintura, ¿no? Y lo hace informado por su propia intuición o guiado por ella, e informado, por ejemplo, por el aprendizaje de Rembrandt, que le ha enseñado que en eso hay comunicación. Y él ha aprendido de eso y quiere conducirlo también, porque los pintores en la historia del arte europeo tienen mucho afán de progreso, mucho vínculo con el pasado y mucho afán de innovar al mismo tiempo. Y crea así un universo propio, es como si este fuese un mundo típicamente de Van Gogh y al habitar ese mundo, pues habitamos un mundo que es peculiar y que nos comunica algo que hasta habitarlo no conocíamos, ¿no? En ese contraste abstracto, en esas relaciones formales, en ese constante eco o rima que se establece ahí, ahí nos está hablando a nosotros el pintor. Y me recuerda a algo que tiene lenguaje también, ¿no? Al final, en una buena novela, parte de lo que nos seduce no es el contenido, sino que es el fraseo que es particular de cada escritor, la manera en la que usa las preposiciones, las conjunciones, bueno, un poco cómo va tejiendo y en ese mismo tejer está en gran parte lo que nos comunica el arte, ¿no? Y en el caso de Van Gogh es especialmente interesante hablar de esto, yo creo, porque el contenido es muy claro, la ambición del pintor es muy expresa en sus cartas, no hay ningún pintor de quien tengamos una correspondencia tan concreta y de quien entendamos tan bien lo que pretende. Que al elegir pintar estas botas, por ejemplo, pues está pintando en cierto tipo de virtudes y de valores y que asocia con ellos cierto tipo de ética. Y sin embargo, la herramienta con la que lo consigue, la herramienta que utiliza para conseguir aquello que pretende, pues al final en eso está, ¿no? Ahí está lo fundamental del arte. Y bueno, con eso lo vamos a ir dejando. Me parece interesante esta idea de que el arte tiene que ser dos cosas, no tiene que ser un compañero en nuestro intento de dar sentido a las cosas. Pero sin embargo, esas virtudes no son suficientes, el arte tiene que transmitir de esta forma accidental, abstracta, por llamarla de alguna manera. Con eso lo dejamos, nos vemos en otro vídeo. Me voy a despedir hoy con una música diferente, recordar que hemos bajado del mundo de las ideas y estamos en la experiencia de lo próximo, de lo rugoso, de la textura real de las cosas. ¡Gracias por ver el video!